Los tokens no fungibles han aumentado en popularidad más que nunca, y cada día nuevas personas están ingresando al mercado de criptomonedas solo para poder comprar NFTs o jugar juegos. Eso implica una adopción masiva. Sin embargo, muchos de estos nuevos usuarios que se están incorporando a este ecosistema se sienten instantáneamente intimidados y desalentados por las altas tarifas de gas y la difícil experiencia del usuario. Las altas tarifas de transacción también impiden que los artistas y desarrolladores lancen nuevos productos. Estas tarifas están sacando a mucha gente del mercado. Estos desafíos son comunes con las nuevas tecnologías, pero finalmente estamos comenzando a ver algunas soluciones viables a estos problemas que harán que el comercio de NFT sea más accesible para la persona promedio. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, el hogar de la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video brindaremos una descripción general de Curit, un nuevo mercado de NFT sin tarifa de gas y con componentes de redes sociales incorporados. Este proyecto ha estado en proceso durante años y finalmente está listo para uso público. El desarrollo comenzó en 2019, mucho antes de la reciente corrida alcista de NFTs y la ola de nuevas empresas que se apresuran para entrar al mercado, lo que demuestra que este equipo está apasionado con esta tecnología y están dedicados a impulsar la industria aún más. Aprovechando las últimas tendencias, Curit opera en su propia cadena, tiene su propio token y será completamente interoperable con otras cadenas donde se comercializan NFTs. Curit agregará todo lo mejor en NFTs de los numerosos diferentes mercados de toda la web a través de múltiples cadenas de bloques, brindándole una vista panorámica del mercado de NFTs. La cadena de intercambio de Curit es un híbrido de la prueba de trabajo, lo que permite un alto rendimiento de transacciones mientras mantiene un alto nivel de conservación de la seguridad del ecosistema. Curit está impulsado por el token X-Cure, que es utilizado para realizar compras en el mercado, recompensar a los recolectores y criadores para apostar e incluso comprar servicios de bienes físicos a través de socios como Trabala, Expedia y Shopping.io. Curit no se detendrá con los NFTs. Esta plataforma es también una ventanilla única para productos físicos. Piense en ello, es algo así como eBay, pero con funciones de redes sociales y operaciones de NFTs construidas encima. Con la tecnología de cadena, Curit puede ofrecer una mejor experiencia de compra que los sitios como eBay o Amazon, que a menudo están llenos de reseñas falsas. La cadena asegura que la verificación de las revisiones y calificaciones que se están dejando provienen de un ser humano real, lo que ayuda a evitar que los estafadores exploten el sistema. La adhesión de funciones de redes sociales cambiará las reglas del juego para el comercio de NFTs. Tal como está hoy con los creadores fragmentados en múltiples plataformas, es un poco difícil aprovechar la potencia de toda la red para realizar lanzamientos o eventos especiales. Con Curit, los creadores pueden interactuar con sus fanáticos directamente a través de la misma plataforma que están usando para vender sus productos y membresías de NFTs. Estas funciones también serán útiles para los comerciantes y coleccionistas, porque pueden comparar fácilmente las métricas de diferentes creadores y realizar inversiones más informadas. Tanto los creadores como los coleccionistas son recompensados con tokens Excure, por el tiempo que pasan en la aplicación y la cantidad de participación que generan. Sin embargo, el suministro del token no se inflará para mantener lleno la reserva de recompensas. En cambio, la plataforma usa una parte de sus tarifas de regalías para comprar tokens Excure en el mercado para pagar a sus usuarios. Esto mantendrá el precio del token saludable y evitará que el suministro se infle con el tiempo. El token Excure es sorprendentemente escaso, tomando en cuenta que está en una plataforma de redes sociales. Durante el lanzamiento del 2020, Curit acuñó 10 millones de tokens Excure y luego quemó el 15% del suministro unos meses más tarde, dejando el suministro circulante restante a poco menos de 8.5 millones de tokens. El mercado NFT de Curit está disponible a través de su aplicación móvil que se puede descargar y probar en iPhone o Android. La revisión para la computadora de escritorio estaba programada para un lanzamiento completo en el tercer trimestre de este año, pero una versión beta ya está disponible para la revisión. La aplicación es de uso gratuito y no hay tarifas de suscripción. Hay una pequeña comisión que se aplica a la plataforma cada vez que se vende un artículo, pero es solo el 4% y una gran parte de ese dinero es canalizado a un fondo que se utiliza para recompensar a los creadores y coleccionistas. Hasta ahora, esta plataforma tiene más de 10.000 usuarios activos que negocian más de 10 millones de dólares y colectivamente ahorran más de 200.000 dólares en tarifas de gas al usar Curit. Lo siguiente en la hoja de ruta de Curit es un mercado de integración financiera descentralizada para bienes físicos y funcionalidad de múltiples cadenas. Curit ya es interoperable con Avalanche, Elrond y Algorand, y se anunciará toneladas de nuevas asociaciones en los meses siguientes, incluido un gran anuncio en la conferencia de Solana en noviembre. Curit también se asoció con Chainlink para lograr los objetivos de cadenas múltiples. Los servicios de oráculo de Chainlink ayudan a la plataforma de Curit a asegurarse que todos sus datos de precios estén correctos y que coinciden con la actividad en otras cadenas. Además de reunir todo lo mejor en NFTs en un solo lugar, Curit también ofrecerá lanzamientos exclusivos que no se pueden encontrar en ningún otro lugar, incluidas las principales marcas y ligas deportivas como la NBA, la NHL y MLB. La experiencia perfecta del usuario de Curit ayudará a incorporar a los usuarios principales que antes no podían participar en las NFTs porque eran demasiadas caras o difíciles de entender. La aplicación de Curit y el escaparate de escritorio ofrecen a los usuarios experimentados una experiencia igual con la que están familiarizados en la Web 2, al mismo tiempo que ofrece todas las funciones adicionales que la Web 3 hace posible. Las bajas tarifas del gas también permitirán la venta de nuevos casos de uso y nuevos tipos de NFTs. Si una tarifa de transacción típica para un NFT es de más de 100 dólares, no tiene mucho sentido producir colecciones que valen solo unos pocos dólares. Con las transacciones sin tarifas de gas, los artistas y criadores podrán alcanzar un público más amplio con productos más baratos. Antes de la caída del mercado de criptomonedas a principios de este año, el token de Curit Xcure alcanzó un máximo histórico de más de 10 dólares y ahora se cotiza a un descuento increíble de alrededor de 3 dólares. La capitalización del mercado actual es de alrededor de 25 millones. Esto significa que en los próximos meses, con un nuevo mercado de NFTs, sin tarifas de gas y más funciones, puede moverse muy rápido una vez que la gente comience a descubrirlo. Podemos esperar que esta plataforma crecerá mucho más. Y esa es una buena noticia para el token Xcure. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse.